En el curso de este congreso, tenemos la primera plática de la mañana, dada por la doctora Guadalupe Cordero III, del Instituto de Geofísica. La doctora Cordero, pues es conocida de aquí del instituto, porque trabajó con el doctor Poveda durante mucho tiempo y ahora es investigadora titular del Instituto de Geofísica, donde se dedica a colisión de meteoros. Entonces, de objetos cósmicos. Entonces, le digo que yo también me dedico a eso, colisión de galaxias. Así es que por ahí vamos. Y en toda la parte de los geos, yo quiero decirles que hay un grupo de género bastante importante. Y ella, pues viene un poco representando a este grupo de género de la geología, geofísica, ciencias del mar, ciencias de la atmósfera y geografía. Entonces, démosle un aplauso a la doctora Cordero, que nos va a hablar de la luna. La luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de la luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para hacer rincos sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Jaime Sabini. Entonces empiezo con este poema porque se trata de enamorarse, ¿de acuerdo? Entonces realmente nos dicen que las mujeres nos enamoramos y nos enamoramos mucho. Yo estoy enamorada de las anortositas y de los basaltos de la luna. Entonces les voy a platicar por qué. Bueno, estamos hablando de geología. Esta es una definición formal de geología que es el estudio del origen, evolución y procesos dinámicos de la Tierra. Y esta en realidad, de esta manera también se puede aplicar a todos los planetas del sistema solar y también a sus satélites. En geología o en geofísica, la Tierra es nuestra base de comparación. Así como el metro es la base para medir las distancias, la Tierra es nuestra base para poder entender los procesos geológicos que ocurren en todo el sistema planetario. Con base en esto, a la fecha se han reconocido estos procesos geológicos a nivel planetario. El único objeto planetario que tiene todos estos procesos es la Tierra. Los otros planetas y satélites tienen algunos, pero no todos. Y en estos podemos hablar del vulcanismo, que es esencialmente, y he dicho muy simplemente, la salida de magma de las profundidades de la Tierra. El tectonismo, que tiene que ver con la deformación de la corteza terrestre. Y los procesos hidrológicos, eólicos, glaciales, movimientos de masa. Y el que es el dueño de mi corazón, el craterismo de impacto. Entonces, bueno, el craterismo de impacto es el único proceso que a diferencia de todos los otros, primero se tuvo que observar en otros corpos planetarios para después poder voltear la Tierra y decir, ¿aquí qué pasó? Entonces, el primero que vio estos cráteres de impacto fue Galileo Galilei en 1609. Él, con su telescopio recién construido, vio la Luna y dijo que la superficie de la Luna y de los demás cuerpos celestes no es hecho lisa, uniforme y de esfericidad exactísima, sino que por el contrario es desigual, escabrosa y llena de cavidades y prominencias. Esas cavidades son los cráteres de impacto. En la Tierra no fue sino hasta la década de 1960 que nos dimos cuenta que también existía este proceso aquí y el primer cráter reconocido como impacto fue este, el cráter barriñero, el cráter del meteoro en Arizona, que es uno de los mejor preservados porque es muy, muy joven, de nada más unos 65.000 años. Entonces, como estos cráteres de impacto se producen precisamente por colisiones con objetos cósmicos, ¿cuáles? Pues esencialmente asteroides y cometas. Entonces, si hablamos de impactos con objetos cósmicos, tenemos que hablar de los objetos que impactan. Entonces, ¿qué objetos son esos? Bueno, son de este tipo, esencialmente es material de origen asteroidal y cometario. La mayoría de ese material es pequeño, de unas micras, pero también ha habido impactos con grandes cuerpos planetarios del orden de kilómetros. Afortunadamente, la mayoría de estos cuerpos son muy, muy pequeños y conforme vamos haciendo un muestreo de objetos cada vez más grandes, el número de ellos disminuye. Si nosotros pusiéramos estos esferitas y las lanzáramos sobre una hoja blanca al azar, tendríamos una superficie parecida, esta que es muy parecida justamente a lo que observamos en cuerpos planetarios. ¿De dónde vienen estos objetos? Vienen de varios lugares. Uno es del cinturón principal de asteroides, que es una zona que se encuentra comprendida entre las órbitas de Marte y Júpiter. Aquí quizás no se aprecia mucho, pero la distancia del Sol a la Tierra se define como una unidad astronómica. Bueno, el ancho de este cinturón es dos unidades astronómicas. Entonces, realmente es una inmensidad de espacio. Entonces, no es... Debido a eso, a pesar de que aquí están muchos puntitos y se ve muy, muy, muy concentrado, en realidad el punto es muchísimo más grande que el objeto. Entonces, no es así, no es como las caricaturas de los cuatro fantásticos que veíamos de niños, que los cuatro fantásticos pasaban por la zona de asteroides y había un montón que los estaban bombardeando. Así no es. Tenemos un asteroide por aquí y otro hasta por allá, miles de kilómetros aparte. Otros objetos que chocan, que son los con los que más necesitamos observar, pues son los llamados asteroides cercanos a la Tierra, que se dividen en cuatro grupos, dos de ellos en particular, los asteroides tipo Apolo y los asteroides tipo Atón, se conocen como asteroides cruzadores de la órbita de la Tierra porque en proyección, efectivamente, los órbitas cruzarían la órbita de nuestro planeta que está representada aquí en un círculo puntial. ¿Qué más objetos chocan con nosotros? Bueno, los núcleos de los cometas que provienen esencialmente de la zona del cinturón de Edgar Kuiper o bien de la nube de Ork que está a unas 100.000 unidades astronómicas de nosotros. Bueno, el parámetro físico importante en la colisión entre objetos cósmicos es la energía cinética. No solo el tamaño y la velocidad, sino ambos, la energía. Entonces, aquí hice un ejercicio pensado, perdón, donde puse en el diámetro. Primero, tenemos aquí el diámetro de objetos esféricos, en primer lugar, de estas longitudes y la energía en kilotones. Lo puse en kilotones para poder comparar su energía con la energía de una bomba atómica. Las energías de las bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki eran más o menos de unos 15 kilotones. Entonces, esta es la energía cinética que tendrían estos objetos si cayeran a la Tierra con una velocidad típica de unos 20 kilómetros por segundo. Entonces, comparado con eso, bueno, un objeto de un metro tendría una energía equivalente a 0.003 kilotones, que no es mucho, pero ya un objeto de 10 metros, entra a la atmósfera de la Tierra con una energía comparada con 3, no, bueno, aquí sería con la Luna, choca con la Luna, perdón, con una energía comparada con 3 bombas atómicas. Un objeto de 100 metros choca con la Luna a una energía de 3.000 bombas atómicas y un objeto de un kilómetro chocaría con la Luna con una energía equivalente a 3 millones de bombas atómicas. Entonces, como pueden ver realmente, las energías involucradas en los impactos entre objetos cósmicos son descomunales. Para que tengan una idea, el objeto que estrelló con la Tierra en la península de Yucatán y al que se le atribuye la extinción de los dinosaurios tenía unos 10 kilómetros, un poquito, bueno, un orden de magnitud más que esta y se estrelló con la Tierra con una energía comparable con 50 millones de bombas atómicas. Entonces, de toda esa energía, 1%, solo 1% o menos, se traduce en energía para producir ondas sísmicas. Bueno, con ese impacto, con el impacto de Chichulú, se calcula que hubo un sismo de magnitud 11. Para que tengan una idea de las energías de las que estamos hablando. Entonces, bueno, estos son un experimento en el laboratorio, cómo se forma un cráter de impacto, viene el impactor y después el excava del material y todo ese material excavado forma lo que se conoce como la cortina de yecta, que es esto de aquí, la cual se emplaza y tenemos, da origen a los grandes eyectas de impacto. Entonces, aquí tenemos rápidamente la forma en que se clasifican los cráteres de impacto. Hay microcráteres como estos que se pueden observar en las carcasas, digamos, de los telescopios que están en el espacio o también en las naves espaciales. Estos son los cráteres de impacto, se llaman simples por su forma de tazón. Cráteres de impacto más grandes, se van, han tenido otra morfología. Este ya es un poquito más grande, es un simple pero con terrazas. Este es un cráter complejo con pico central y aquí podemos ver toda la eyecta emplazada. Esta es una modelación de la formación de un cráter de impacto. Las presiones que se producen durante el impacto es tal, que son muchísimo mayores a la resistencia interna de las rocas. Entonces, bajo esas condiciones, las rocas se comportan como fluidos. Por eso que se modelan mediante lo que se llama hidrocódicos. Entonces, bueno, aquí tenemos los cuatro grandes tipos de cráteres de impacto. Cráteres simples, cráteres complejos con pico central, cráteres complejos con anillos de picos y las estructuras más grandes que se forman por impactos son las estructuras multianillo. Como pueden ver, aquí tenemos varios anillos. Entonces, todos estos impactos, como les comento, ¿recuerdan la cortina de eyecta? Toda esa eyecta se emplaza en los alrededores. Entonces, la Luna, a lo largo de 4.500 millones de años, ha sido impactada frecuentemente por asteroides y núcleos cometarios. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, tenemos esto en la superficie de la Tierra, todo este material que parece talco, esencialmente producto de los grandes impactos y se conoce como regolito lunar. Otra cosa interesante es esta. La densidad de cráteres de impacto que existe en una zona nos indica la edad relativa de una superficie. Entonces, por ejemplo, esa parte que tiene muchísimos cráteres, tanto pequeños como grandes, nos indica que es muy, muy vieja y conforme vamos avanzando, viendo los otros cuadros, vemos que esta parte de aquí abajo es la superficie más joven. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene muchos cráteres de impacto, tiene muy chiquitos y casi no hay ninguno grandote. Eso implica que es muy joven. Entonces, esto para un geólogo, un geofísico, lo que nos está indicando es que esta parte de la superficie de la Luna ha sido, más bien, no ha sido renovada por ningún proceso geológico, mientras que en esta parte ha habido un proceso geológico que la ha renovado. Entonces, de esta forma se pueden construir cronologías relativas de las superficies planetarias. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una simulación, de nuevo, de una superficie lisa y empezamos a aventarle varios impactores de diferentes tamaños y vamos viendo cómo, conforme pasa el tiempo, vamos obteniendo superficies muy parecidas a las que vemos en los sistemas, en los planetas, perdón, y satélites. Entonces, con esto podemos obtener, como les comentaba, edades relativas, pero no teníamos edades absolutas. Eso fue posible gracias a las misiones Apolo, que con los casi 400 kilogramos de roca que trajeron y también a las misiones Luna, sí se pudo asociar a cierta región de la Luna con cierta densidad de cráteres de impacto una edad absoluta. Entonces, a partir de eso, ya se puede tener una historia geológica más precisa de los planetas, bueno, de la Luna en particular, y esta cronología de la Luna se extrapola a otros cuerpos planetarios y así podemos tener idea de las historias geológicas de estos cuerpos. Lo cual es muy interesante porque así podemos ver en qué momento empezaron a tener procesos geológicos, en qué momento estos procesos geológicos se detuvieron, etc. Entonces, aquí, esto es uno de esos resultados. Aquí lo que observamos es que al principio de su formación la Luna fue sumamente impactada por especialmente asteroides, seguramente también muchos núcleos cometarios, pero más o menos a partir de los 3.800 millones de años a la fecha ha tenido una tasa de cráterismo constante. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque precisamente en estas fechas, a los 3.700 millones de años antes del presente, sabemos que empezó, que se originó la vida en la Tierra, por ejemplo. Entonces, esto nos da una idea de dos cosas. Uno, apoya la idea de la formación del sistema solar por colisión entre embriones planetarios y también nos da información sobre que esta tasa tan grande de impactos no permitió durante mucho tiempo el desarrollo de la vida. Tuvo que bajar para que la vida surgiera en el planeta Tierra. Entonces, de hecho, la Luna actualmente se piensa que se formó por dos cuerpos, Gaya, que era la prototierra, y Ceya, que era un embrión planetario más o menos del tamaño de Marte. Otra cosa interesante que se ha visto en la Luna es que hace unas tres décadas se propuso que en los polos de la Luna, debido a la inclinación del eje de rotación de este cuerpo planetario, los cráteres, en los polos, en los fondos de esos cráteres, donde nunca, nunca llegaba la luz del Sol, podía haber agua. Entonces, en los últimos años ha habido varias misiones en las cuya misión ha sido tratar de descubrir si realmente había agua en la Luna. Y ya misiones como Lunar Prospector, Clementine, R. Cross y Chandrayan han encontrado evidencias suficientes para afirmar que efectivamente en el fondo de los cráteres en los cuales jamás llega la luz del Sol, sí hay agua. Otra cosa importante, otro proceso geológico en la Luna es el tectonismo y la sismicidad. En la Tierra, esencialmente, los sismos que sentimos es debido a la tectónica de placas, que es el proceso geológico más importante, pero no es el único proceso geológico como vamos a ver ahorita. En términos generales, como les comentaba, el tectonismo es la deformación de la planta. Entonces, aquí, en la Luna, a pesar de que no hay placas tectónicas, sí hay tectonismo, pero esto se debe a otras cosas. En particular, aquí es una especie de montañas, esta especie de montañas se forman en los mares lunares. ¿Cuáles son los mares lunares? Estas son las partes oscuras donde está el conejo de la luna. Entonces, en esas partes, la forma que tienen los científicos planetarios de explicar esta especie de montaña es que originalmente se crearon grandes cuencas de impacto enormes que fueron rellenadas por lava. Entonces, esa lava, cuando se empezó a enfriar, se empezó a comprimir y también esa compresión produjo estas montañas. Este es otro tipo de montañas. Aquí se piensa que no solamente hubo compresión, sino también sisaya. Durante las misiones Apolo, los astronautas llevaron a bordo varios sismógrafos. Entonces, los dejaron ahí durante varios años, al menos hasta el 72, un poquito más creo, se registraron sismos en la Luna y a partir de esta información se dieron cuenta de dos cosas importantes. que había dos tipos de sismos en la Luna, unos debidos a impactos con meteoroides y otros debidos a sismos netamente lunares. Pero, de nuevo, aquí, ¿por qué hay sismos en la Luna si no hay placas tectónicas? Aquí aparece otro efecto que es maravilloso que son las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea también se conocen como fuerzas diferenciales. ¿Por qué? Porque hayan de cuenta que la computadora es la Luna, mi cabeza es la Tierra. Entonces, esta parte de la computadora está más cerca de mi cabeza que la parte lejana. Entonces, por lo tanto, por la ley de atracción gravitacional de Newton, esa parte más cercana es atraída con más fuerza que la más lejana. Esa diferencia de fuerzas hace que la Luna se deforme. Entonces, esa deformación de la Luna es lo que produce los sismos. Pero, además, vemos otra cosa interesante, la duración de los sismos en la Luna. Si eso dura en la Tierra, pues estamos perdidos, ¿verdad? Pero en la Luna duran mucho, porque esta es una de las razones por las que se pensó mucho tiempo que en la Luna no había agua. Porque en la Tierra, el agua que está dentro de las redes cristalinas de los minerales actúa como amortiguador de las ondas sísmicas. Pero en la Luna no. Entonces, por eso se pensó durante mucho tiempo que no había agua en la Luna. Ahorita la visión de esto ha estado cambiando. Esto es lo que les platicaba de las fuerzas diferenciales. Ahora bien, el vulcanismo. También, de nuevo, el vulcanismo en la Tierra esencialmente está muy ligado a la tectónica de placas. No en todos los casos, pero sí en muchos. Hay otro tipo de vulcanismo que se conoce como vulcanismo intraplaca. Este vulcanismo se debe esencialmente a lo que se llama plumas, que hayan de cuenta que son como chimeneas que vienen desde la parte baja del manto y suben y ahí se forman centros vulcánicos. Entonces, en la Luna, como todo el mundo puede observar todos los días en la noche, o muchos días, vemos que hay dos tipos de terreno esencialmente. Un terreno oscurito, que como les comentaba, son basaltos, es lava, que rellenó las grandes cuencas de impacto. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí en negrito son grandes, pero en verdad grandes cuencas de impacto y todo lo demás que vemos más brillante es el terreno más antiguo de la Luna. Aquí podemos distinguir los cráteres nuevos de los antiguos porque los cráteres más recientes como este se le ven los rayos. Conforme pasa el tiempo, la primera estructura que se pierde de los cráteres de impacto son sus rayos. Entonces, estos materiales, esta es una anortosita, es una roca de las que trajeron los astronautas de las misiones Apolo. Este es el tipo de roca de la zona brillante de la Luna. ¿Perdón? Ah, perdón. Esta, no veo la escala, creo que son, esta debe tener como unos 20 centímetros. No, no es grande. Y esta es otra. Esta, este son basaltos, muy parecidos a los que tenemos aquí afuera y que forman toda la parte oscura de la Luna. Entonces, este es el mecanismo que les platicaba hace rato. Viene un asteroide, crea una gran cuenca de impacto. La cuenca de impacto excava muy abajo y de tal forma que después de, además, después de que excava todo este material, crea fracturas debajo de ella. Entonces, ya acerca mucho el material magmático. Entonces, el material magmático aprovecha la lava, aprovecha las fracturas, sube y se implaza en estas grandes cuencas de impacto. Y forma estas grandes planicias, como pueden observar aquí. De hecho, en la Luna, las lavas lunares son muy, muy fluidas, abarcan extensiones muy grandes. Incluso, hay esplanicias de lava lunares que pueden, en material, equivalen más o menos a juntar a las Deccan Traps en la India y a las Paranatraps. Entonces, son los que son grandes planicias de lava, bueno, de lava ya son consolidadas en la Tierra. Aquí tenemos otras cosas bien interesantes. Esto que ven aquí es el colapso de un flujo de lava. Es bien interesante, también pasa en la Tierra. Hay flujos de lava que ocurren siguiendo o corren siguiendo la topografía de la Tierra y conforme se van a enfriar y la lava puede seguir pasando por debajo como si fuera un túnel y después de que la lava deja de pasar y ya se enfría todo, la parte de arriba es colapso y deja estas especies de cavidades pero de forma de escurrimientos. Otra cosa interesante que se ha visto en la Luna es que si hay volcanes pero son volcanes muy pequeñitos. Como les comentaba, la lava en la Luna es muy, muy fluida entonces no forma grandes estructuras. Entonces, son más o menos comunes encontrar estos volcanes. al menos en ciertas zonas se han podido contar hasta 400 domos de estos. Aquí hay otra cosa bien interesante. Esta parte de aquí como pueden ver es un poquito diferente en color al resto. Es más, tiene un color más o menos anaranjado. Ese color anaranjado es bien interesante. Quien observó esto fue Harrison Smith que es el único doctor en geología que ha pisado la Luna y cuentan que cuando vio esto empezó a gritar hay roca naranja hay roca naranja y todos muy emocionados ¿por qué estaban tan emocionados de que hubiera roca naranja? Esta vez visto en microscopio esa roca naranja y estaban muy emocionados porque esa roca naranja lo que señala es un vulcanismo efusivo de este tipo que es muy parecido a uno de los tipos de vulcanismos en Hawái. Otra cosa interesante de esto es que durante mucho tiempo se pensó que el vulcanismo en la Luna era un proceso geológico que había cesado hace 2.700 millones de años pero en años recientes con las imágenes más finas que han traído las últimas misiones se han encontrado otros emplazamientos de lava que son muchísimo más jóvenes unos 100.000 años pero es muy muy joven en realidad entonces es muy interesante esto porque nos está diciendo que la Luna no está muerta geológicamente del todo todavía otra cosa interesante que se ha sabido que se tuvo a partir de los estudios de las rocas lunares es que para poder explicar la composición de ciertas rocas lunares la única explicación posible es que al inicio cuando se formó la Luna toda su superficie era un gran océano de magma de hecho se conoce como océano de magma y también con el tiempo estudiando la Tierra también se llegó a la conclusión que originalmente también la Tierra era un gran océano de magma en la parte superior y con el tiempo ya se fueron enfriando entonces digamos que la historia geológica de la Luna a grandes rasgos es que se formó por la colisión con un cuerpo de más o menos del tamaño de Marte después de eso con los escombros digamos se formó la Luna alrededor de la Tierra conforme pasaba el tiempo ese cuerpo planetario todo ese océano de magma original se fue enfriando y actualmente lo que vemos es la acción de las colisiones de asteroides y núcleos cometarios con nuestro con nuestro satélite entonces esta es una lo que se llama la cara malamente la cara oscura de la Luna el lado oscuro de la Luna realmente no está oscuro porque si le da el Sol más bien el término correcto sería el lado oculto de la Luna entonces aquí vemos algo muy interesante aquí no hay tantos cráteres no hay perdón no hay tantas tantos mares tantas zonas oscuras como el lado que vemos hay varias explicaciones una de ellas es que posiblemente debido a esas fuerzas de marea que les comentaba hace rato entre la Luna y la Tierra la parte que da la cara la cara de la Luna que da la Tierra es más delgada que la parte posterior y aunque hubo grandes impactos aquí no excavó lo suficiente como para llegar a las cámaras magmáticas y por eso no tenemos tantos cuerpos de lavan a la vista en la parte oculta a diferencia de la cara que si observamos realmente la Luna es maravillosa aquí les di como que les conté en algunos minutos 4.500 millones de años de historia geológica de la Luna pero es maravillosa cada vez tan solo con los cráteres de impacto nos podemos quedar estudiando la Luna toda la vida y bueno pues con esto agradezco muchísimo la invitación de Margarita a este coloquio realmente cuando nosotros vamos también a tratar de recuperar meteoritas que interaccionamos con las personas hemos ido a varias escuelas rurales de la zona sobre todo a las secundarias y lo que hacemos Karina Cervantes y yo pues es platicarles sobre todo a las niñas y decirles que hay que hay becas cuando lleguen a la universidad que hay formas de que sigan estudiando vemos sus caritas maravilladas con esto y eso vale la pena andar de faquir dice mi amiga Karina durante todo el día porque no hay forma de comer cuando se va a trabajo de campo pero es bien bonito ver como las niñas si se entusiasman y a mi me da mucho gusto ver que en el área de la carrera de la licenciatura de ciencias de la tierra los chicos que van hacia el área de ciencias espaciales en realidad son más chicas que chicos en este momento y son muy buenos de hecho también los chicos son muy buenos obviamente pero digamos las chicas no demeritan en nada entonces realmente me da mucho gusto que hagan este tipo de esfuerzos para promover las ciencias en las niñas gracias pues preguntas preguntas a ver si tienen alguna pues yo te preguntaría Lupita por ejemplo en geofísica ¿cuál es la proporción de 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 mujeres y de investigadoras versus investigadores? es menos de 50-50 pero no sé el dato exacto ajá tenemos como 30-40% 30-40% ok muchas gracias a ver Olga primero felicitarte por ese entusiasmo esa pasión que transmites que es algo muy característico de los de las científicas ¿cómo te apasionaste por la geología y por los cráteres? ¿cómo te nació el escoger entre tantas áreas a los cráteres? pues ha sido a largo de hecho yo entré a la carrera de física porque quería hacer física experimental quería tener los caballos y todos parados y bueno eso sí lo logré claro pero bueno ver mover instrumentos y todo y de repente por casualidad caí aquí esto de astronomía tomar la materia de astronomía general con Julieta Fierro y cuando llegamos bueno me apasionó las estrellas dije yo no yo no conocía esto como han mencionado antes durante la inauguración yo no sabía muchas cosas cuando me presentaron las estrellas dije bueno literal esto es todo un universo nuevo después el último tema fue sistema solar y ahí me enamoré el sistema solar y aunque regresé aquí para hacer la tesis de licenciatura con Arcadio Póveda y Miguel Herrera lo cual me encantó pero como algo dentro de mí seguía lateando por los planetas entonces fue por eso que decidí finalmente irme a geofísica y ahí también toda la geología y la geofísica planetaria son temas súper amplísimos pero siempre que leía algún tema ya sea vulcanismo o sismología o lo que fuera siempre caía con cláteres de impacto por lo que les he comentado vulcanismo en la luna o cualquier pues tienes cláteres de impacto rellenos de magma sismología en la luna pues uno de los mecanismos pues es cráteres impactos entonces casi todas muchas de las cosas relacionadas con la geología planetaria estaban ligadas con impactos entonces fue ahí como que me empecé a ir más más hacia impactos y es a a lo que más me dedico y de hecho de todo lo que se puede estudiar con impactos que además también es es un mundo lo que más he estudiado en los últimos años es la interacción de asteroides y núcleos cometarios pequeños con atmósferas planetarias de hecho ahorita uno de mis bueno mi proyecto en el que trato de impulsar más es la creación de una red de la red mexicana de meteoros que la idea es poner estaciones en diferentes lugares y poder estar monitoreando tanto de día como de noche la entrada de asteroides de meteoroides a la atmósfera de la tierra sobre la superficie de nuestro país interesante yo creo que con eso podríamos quedarnos a conversar bastante te felicito nuevamente muchísimas gracias por esta excelente presentación te agradezco si te felicitamos y démosle otro aplauso a la doctora Cordero y el agradecimiento y entonces ahorita presentas ahora ahora se me esquitaré gracias gracias gracias